Mi Alba, para un médico es muy satisfactorio dar buenas noticias. Y hoy tuve la suerte de dar dos. ¿Dos? Sí, me acabo de dar de alta a la invitada de la familia. ¿A esa mujer? Sí, se irá hoy mismo. Gustavo Adolfo, ¿es verdad que esa mujer se va a ir de la casa hoy mismo? ¿Unos cincuenta? ¿Unos cincuenta? No, pues hay que quitarle diez centímetros. A ver, déme la cegueta. ¿Seguro? ¿No nos pagamos a quedar muchos, eh? Yo mismo me di la pared, hombre. Bueno, o sea, ya tú, si nos quedamos cortos, vamos a tener que comprar tubo, ¿eh? Oh, bueno, tienes el maestro, usted o yo. No, pues tú, pero... Entonces, déme la cegueta, no sean eso, ándale. Vámonos, mire nada más a tu mujer, Bolívaro. Bueno, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿De qué o qué? ¿No me vas a preguntar a dónde voy? Pues, ¿a dónde vas? A una reunión en el deportivo. ¿Para lo del teatro? Pues, sí. ¿Y para eso te disfrazas? Es que a una no puede arreglarse de vez en cuando. Para salir con su marido, sí, pero para salir sola, no. No es decente. Ay, no me sermones, Toribio, no me sermones. No dejes salir a tu mujer, cuñado. Bueno, bueno, usted deje tranquila a su hermana, ¿no? No, tu hermana, tu mujer. Ya me tienen harta los dos. El día menos pensado. Aunque se moleste, le aseguro que me alegro de que por fin se vaya. No, ¿qué eres sincera? En esta casa era usted como una bomba, siempre en peligro de explotar. Bueno, una bomba. Eso es algo con lo que nunca me habían comparado. No lo dije con ánimo de ofenderla. Ya lo sé, no se preocupe. Ay, adiós a la buena vida y adiós a las intrigas. Creo que no la pasó muy bien. No, no. Pero es una experiencia que me sirvió para aprender algo. Y me será muy beneficiosa en el futuro. ¿Ha tenido muchas experiencias en la vida? Bastantes. Unas buenas y otras malas. Más las buenas que las malas. Más o menos. Aquí hasta me aficioné a leer. La verdad es que no es tan aburrido como yo pensaba. Bueno, tantas cosas no son como yo pensaba. Gustavo Adolfo es un estupendo maestro. Creo que sí. Tendré que devolvérselo. Démelo. Yo lo haré por usted. Si no te importa, lo haré yo personalmente. Pues insiste. Seguro que insisto. No tengas miedo. Me voy a despedir como una niña buena. No estaba pensando en eso. Sabrá Dios en qué estabas pensando. Tú sabes lo que piensa todo el mundo en esta casa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hágala. En estos días que estuvo aquí, hubo algo entre Gustavo Adolfo y usted. ¿De qué se ríe? Debí imaginar que preguntarías eso. Respóndame. ¿Hubo algo? No. No le voy a responder a mí. ¿Por qué? Porque no quiero. Te dejaré con la duda. Quizás sí. Quizás no. Nunca sabrás la verdad, Ana. El día menos pensado que mixta. Nada. Olvídalo. Nos vemos en la noche. ¿Que no vienes a comer? Lo más seguro es que no. El día menos pensado que, Toribio. ¿Qué iba a decir? ¿Quién sabe? Dame la cegueta, pues. No te quise el paradote, hombre. A verle fuerte ahí. No se le vaya a caer. Oye, cuñado. ¿Háblate con Enrique? No, no lo he podido encontrar. Como que se me anda escondiendo. ¿Hígados de pollo en vino blanco? Faisán estofado. Piscado blanco relleno de calamares y de camarones. Una pierna de cerdo. Y champiñones. De postre, duraznos. Con crema, helado. Crema de coco. El vino que lo compre Gustavo Adolfo. Tú de eso no sabes más que bebértelo. Pero la botella la compro yo. Eso es todo. Ya puedes irte. Ya estarás contenta. Se marcha la mujer esa. Nunca debió venir para empezar. Salvo que no eres tú la que decide a quién se invite en esta casa y a quién no. Ah, era una invitada. Llámala como quieras. Te lo que realmente estoy feliz. Es que la señora Alba asistirá a la reunión. ¿Cómo? El doctor Ulloa le dio permiso. Pues es una locura. El joven Gustavo Adolfo insistió. ¿No le parece maravilloso? La señora podrá conversar con sus amistades. Hablar con las... Deben tener tantas cosas que decirse. Mandaré a Lupe y al mayordomo a hacer las compras. La señora Alba me pidió que le ajustara un vestido. ¿Ahora? Quiere probárselo, como ha adelgazado tanto. Pero ya ve usted que pronto se está recuperando. No se siente usted feliz. ¿Se puede? Así que nos dejas. Sí. He venido a devolverte tu libro. No, no, no. Por favor, consérvalo. Y cuando gustes, puedes venir por otro. Me alegraría muchísimo que terminaras por aficionarte a la lectura. Es que en cuanto volver a esta casa me vas a dispensar, pero mejor no. ¿Qué tan mal te hemos tratado, Colorina? No. Pero estos... ...no son mis terrenos. ¿Y si te dijera que te quiero volver a ver? No, por favor, no. No empecemos. Tú eres un hombre casado y tu mujer está enferma. Es que quiero verte otra vez. ¿De verdad, Gustavo Adolfo? De verdad, Colorina. Pues si de verdad quieres verme, ya sabes de dónde trabajo. Yo no quiero verte bailando y cantando. Yo quiero hablar contigo. Pero yo contigo no quiero hablar. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué no sientes, Colorina? ¿Qué sabes tú lo que yo siento? Pero yo he querido adivinar una mujer distinta en ti. Una mujer diferente a la que aparenta ser. Tonterías tuyas. Colorina. Colorina. Dime tu verdadero nombre. No, no. ¿Pero por qué no? Porque solamente una persona lo conoce a un hombre. ¿El que te causó tu respeto por los días jueves? Sí. Pero a él no lo respeto. A él lo odio. Odio a ese hombre con toda mi alma. Y en cambio a ti. ¿A mí qué? ¿Qué sientes por mí? Lástima. Colorina. Gustavo Adolfo, no te encapriches conmigo. Es que no es un capricho. Peor entonces. ¿De qué serviría para empezar a sufrir otra vez? Es que yo entiendo lo que sientes. Tu desconfianza. Yo sé que somos muy distintos. Como el negro y el blanco. Es que podríamos intentarlo. Ya te lo he dicho. Si vas al club será para verme cantar y bailar. Nada más. No merezco que me hables así. Y yo que me trates como una colegiadora enamorada. ¿Qué diablos pretendes, Gustavo Adolfo? Que salgamos a pasear a grados de la mano. Que grabamos nuestros corazones en un tronco de un árbol. ¿De verdad te crees que yo soy mujer para eso? No. Me gustas así como eres. Pero si no sabes cómo soy. Pregúntale a tu madre lo que opina de mí. Colorina con tu canto de... No.